¡Hola, AnimaFans! ¿Quieres aprender a bañar a vuestra perrito a perrito para que quédese de limpito? Pues no os podéis perder este vídeo donde aprenderás a bañar a tu mascota en tres sencillos pasos. ¡A la bañera! ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡AnimaDocs! Y este, AnimaFans, es el material que necesitaremos para bañarme. ¡Lo repasamos juntos! Necesitaremos el acondicionador para los enredos, un cepillo para cepillar, ¡claro! ¡Champú especial para perros! ¡Hay muchos! Y para las distintas razas de tu mascota. Una toalla del tamaño de tu perrito, un secador, un poquito de perfume especial para perros. Este es... ¡Cepají! Unas chuches para perros y... ¡Ah! ¿Yo? ¡Que sin mí no hay baño! ¡Qué chistes no soy de verdad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, AnimaFans! Antes de empezar, mi papi me da una chuche para que yo esté muy contenta y en el baño me lo pase bien. ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Mustísima! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Ay! Es muy importante dar mucho cariño para que estemos relajados. Primer paso. El cepillado. En esta parte comenzaremos echando nuestro acondicionador. Es muy importante que me tapen los ojos para evitar que me entre líquido del spray. Con este producto conseguiremos que al cepillar mi pelito los nudos se quiten mucho más fácil. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué fresquito está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No pares, papi! ¡No pares! ¡Sí, sí, 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 sí! Y seguiremos con este cepillo de goma. ¡Mirad qué puntitas redonditas! Utilizaremos este tipo de cepillo para evitar que me agandan al cepillarme. ¡Ay! ¡Que no me has quitado el collar! ¡Anda, es verdad! ¡Vaya cabeza! ¿Veis? Es como si te dieran un masaje pero la verdad que están dejando el pelito súper liso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo me gusta! ¡Me hace cosquillitas! Es importante cepillar todo el cuerpo. ¡La colita no puede faltar! ¡Y ya hemos terminado este paso! Al final de cada paso, mi papi me da muchos cariñitos. ¡Y hasta una chuche! ¡Así que perro no se quiere bañar! Segundo paso, ¡el baño! En esta parte, es muy importante asegurarse de la temperatura del agua. Os tendréis que fijar en el indicador de vuestro grifo. El agua no tiene que estar ni muy fría, ni muy caliente. ¡Templar esta escuma a nosotros nos gusta, ni mafán! ¡Ahora toca mojarme! ¡Y os digo la verdad! ¡No me gusta nada! ¡Ay, ay, 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 papi! ¡Yo me voy de aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira que está súper rico! Pero no sé por qué a los perros no nos gusta mucho el agua. Por eso es importante que este segundo paso lo hagamos lo más rápido posible sin dejarnos nada. Seguiremos con este champú especial para perros que huele de maravilla. Y nada, a frotar y frotar hasta que esté todo bien limpito. Lavaremos las patitas de delante y luego las patitas de atrás. La colita que no falte y el pompis. ¡Ay, ay, 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 papi! ¡Qué cosquillitas! Y por último, la cabecita. Frotamos bien sin dejarnos nada. Las orejitas. ¡Y ya está! A quitarme todo el jabón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otra vez con el agua! ¡Qué pesadito, papi! ¡Toma, toma, toma! Ahora te mojas tú también, papi. ¡Muy bien, gracias! ¡Eres una campeona! Por lo bien que lo has hecho, ¡toma otra chuche! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Yo qué sé, papi! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Agua, no! ¡Bien, a secarnos! Tercer y último paso, el secado. Este paso es también muy importante. ¡Hay que hacer un buen secado a tu mascota después del baño! ¿Dónde está Dasha? ¡Aquí! ¡Uy! ¡Agua, desaparece! ¡No, está aquí! ¿Rot qué se piensa? ¡Que tenemos dos años! ¡De verdad! ¡Secaremos todo muy bien y sin dejarnos ninguna parte del cuerpo! Sobre todo es muy importante secar bien el interior de las orejitas de los perros que las tenemos caídas. Como no nos da el aire, si no se secan bien, ¡podemos coger infecciones! ¡Aaah! ¡Y otra choche para Mua! ¡Esto de baño es un chollo! Y acabaremos este paso secando las partes con más pelito con un secador que tengáis por casa. Recordad que el aire tiene que ser suave y no muy caliente, que nuestra piel es muy sensible. Si vuestras perritas son tan presumidas como yo, limpiadles los ojitos, cepilladles el pelito o echadles una colonia especial para perris tan chula como esta. ¡Seguro que te lo agradecerán! ¡Qué bien, Dasha! El baño ha sido súper rápido, divertido y hemos aprendido un montón gracias a ti. ¡Chocá! ¡Ya hemos terminado! ¡Uy, no! ¡Que se me olvidó otra vez el collar! ¡Papi! ¡Eres un desastre! Y este es el resultado, animafans. ¡No me digáis que no estoy guapo y sobre todo limpita! Si os ha gustado este vídeo y queréis que os enseñe más cositas de perros, dejadme un super like, suscribiros al canal si no lo estáis y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Aaah! Y recordad, ¡Animadox te anima! ¡Woo! 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 ¡Woo!